Muy buenos días, tengan todos ustedes realmente satisfecho de poder iniciar esta mesa ejecutiva que creo que es sumamente importante. Hemos tenido reuniones con el alcalde de Lima desde que fue elegido, cuando era todavía alcalde electo, me visitó en mi despacho, he estado recientemente incluso en la ceremonia de juramentación del cargo, donde dio un discurso sobre cuáles iban a ser sus prioridades para Lima Metropolitana en estos cuatro años de gestión. Y destacaba precisamente una de las prioridades, mejorar, aliviar los problemas de nuestro caótico tránsito en la capital de la República. Y definitivamente hay muchos problemas que tiene Lima y tiene un gran trabajo por delante el alcalde de Lima, el alcalde de Callao, y estamos dispuestos a apoyarnos. Pero si tuviéramos que señalar dos de estos problemas como prioritarios, uno es seguridad ciudadana y otro es el tránsito. No, sin dejar de lado los otros problemas, pero son los que más afectan a toda la población. Porque estos dos problemas son transversales, nadie se salva, nadie se salva. Todos tienen problemas de seguridad ciudadana, todos los que viven en Lima tienen y sufren el tránsito. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para atenderlo y solucionarlo. Este esfuerzo va encaminado a través del acto, una iniciativa que todo el mundo sabía que era lo que debíamos hacer. Es decir, una sola autoridad que congrega a todos los actores y plantee soluciones de cumplimiento por todos para ir en un solo camino. Porque como es un problema tan grande el problema del tránsito, todos daban propuestas de solución. Y todas las implementaban sin coordinar y en consecuencia era no solamente un caos el tránsito, sino un caos el tratar de implementar medidas para solucionar. Entonces, finalmente, el Congreso de la República ya dio la ley, recientemente ha sido ya promulgada, y el Ministerio de Transporte tiene un plazo que se ha puesto el mismo ministerio hasta abril para poder implementar el acto a través del reglamento correspondiente. Pero este es un proceso previo a esa implementación. O sea, no queremos perder enero, febrero y marzo de falta de coordinación para ya tomar algunas medidas. Y quizás estas medidas van a ser también elementos de juicio necesarios para que el reglamento recoja también estas propuestas. O sea, para que no sea solamente con la visión del Ministerio de Transportes, que tiene la mejor voluntad de plantear la solución al problema, pero que no necesariamente tiene una mirada desde todos los ángulos. Entonces, aquí es muy importante la mirada del Gobierno Nacional, pero con coordinación estrecha de los gobiernos locales, los municipios de Lima Metropolitano, los municipios distritales del Callao, que es una unidad demográfica, pero también con tanta gente que ha estudiado el tema y que tiene mucho que aportar. Entonces, hablamos de la academia, de la sociedad civil en su conjunto. Entonces, es lo que queremos. Aquí estamos todos para poner nuestra máxima voluntad de aportar a encontrar una solución. porque la solución es la suma de una serie de decisiones. Porque en algún momento yo pensé que el gran problema de Lima es que había muchos carros. Y en realidad, si uno ve el porcentaje o la cantidad de carros en proporción a la población que tiene la ciudad, ciudades vecinas tienen mucho mayor proporción y tienen un tránsito más aliviado. O sea, que hay muchos carros, hay, pero que esa es la razón, ¿no? Es el desorden, ¿no? Es el desorden que tenemos que todos corregirlo. Entonces, y hay que corregirlo en función de medidas de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo. Hay ordenamientos que comienzan por una articulación estrecha desde ahorita, con toda la policía de tránsito. Por decirlo, es solamente ordenar con algunas medidas que ya dio y anunció el alcalde en la asunción del mando, en definir que un tipo de vehículos tengan restricciones a determinadas horas. Entonces, son medidas que son de corto plazo, inmediatamente se pueden implementar. Medidas de mediano plazo, mejorar la semaforización, que son inversiones, inversiones relativamente menores. Y luego también obras de infraestructura. Necesitamos mayor oferta de transporte masivo. Entonces, ¿cuándo se termina la línea 2 del metro? ¿Cuándo comienza la línea 3, la línea 4? ¿Cuándo extendemos el metropolitano? O sea, ¿cómo va el tema del aeropuerto? Yo comentaba y decía que con mucha satisfacción, en el mes de noviembre, hemos iniciado la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Y ya tiene cronograma para la nueva pista de aterrizaje y el nuevo terminal de pasajeros. O sea, vamos a estar en capacidad de recibir una mayor cantidad de pasajeros en el Jorge Chávez. ¿Y por dónde salen? Por la misma Avenida Fosse. Entonces, ¿qué ganamos? Siendo importante, ampliando la capacidad del aeropuerto, si no tenemos las vías en la misma proporcionalidad para seguir creciendo. Entonces, la Avenida Santa Rosa, la Costa Verde, o sea, todo de manera el periférico vía al norte. Hay toda una visión de desarrollo de infraestructura que puede tomar tiempo, años, pero hay que programarlo y hay que cumplirlo, hay que asumir compromisos de todo nivel para financiarlo y asegurar que se vayan siendo. Pero mientras que esas obras de infraestructura grande se ejecutan, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿A mediano plazo? ¿Qué hacemos a corto plazo? Hay, yo estoy seguro, una serie de medidas que ustedes perfectamente, que han estudiado el tema, las conocen y las saben, el problema es que se proponen y nadie las implementa. Bueno, aquí estamos dispuestos como gobierno nacional a implementarlas. Aquí está quien habla como presidente, ministro de transporte, ministro de economía, ministro del interior, ministro de vivienda, que son directos, ministro de ambiente. Estamos, con toda la predisposición, implementemos las medidas. Esta de corto plazo sigue, estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo. Y lo bueno, que también con esta misma voluntad de coordinación e implementación de acciones para tener resultados en el corto plazo, contamos con esta voluntad del alcalde de Lima, alcalde del Callao, y yo estoy seguro también alcalde distritales de toda la gran capital. Así que, ¿hay voluntad? Hay voluntad. ¿Hay propuestas? ¿Hay soluciones? Hay soluciones. Y entonces, articulemos. ¿Pero cómo articulamos? Y ese es el planteamiento que hacemos nosotros a través de esta mesa ejecutiva. ¿Es la primera experiencia? No. Ya hemos establecido mesas ejecutivas en años anteriores que han dado resultados. Todo el tema forestal era un tema olvidado y dejado de lado. A través de las mesas ejecutivas se han tomado decisiones importantes escuchando y coordinando, articulando. Entonces, las mesas ejecutivas sí dan resultados porque depende de la voluntad de los que estamos acá. Entonces, si tenemos la voluntad, tengan la seguridad que vamos a notar mejora de manera casi inmediata cuando comencemos a implementar estas decisiones. Así que, yo les agradezco la receptividad que ha tenido esta convocatoria, todos los actores que se han considerado que son actores importantes, fundamentales para la toma de decisiones para solucionar el gran problema del tránsito y movilidad urbana en Lima están presentes. Todos han acogido y han recibido de muy buena manera este llamado. Y pongámonos a trabajar. Estemos en esta transición. Cuando tengamos el acto y ya continuamos con esta nueva estructura, pero tenemos aquí, iniciando la gestión municipal, la oportunidad de tomar decisiones importantes en beneficio de todos los peruanos y en este caso particular de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Lima. Así que, bienvenidos, auguro el mejor de los éxitos y muchas gracias por su compromiso y participación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.